...que ya es una pasada, ya al 21 ya estamos hasta aquí... ...pues nos van a hundir hasta el cuello... ...nos parece mal, creemos que estamos en una época de crisis... ...y el que se suba el Líbano no beneficia a salir de esta crisis... ...pues mal, yo soy un jubilado y también me afecta, y mal... ...pues mal, porque hay productos básicos que aunque no se consideren de lujo... ...es importante para vivir y no pueden subir el Líbano tanto... ...porque entonces los sueltos no los suben... ...pues yo muy mal, lo veo mal porque yo lo poco que veo en la televisión... ...si es verdad lo que dicen los políticos estos, pues las cosas mal... ...con todo lo que dice Rajoy que va para arriba estos... ...pero para los obreritos esto y esto nada, muy mal... ...pues está la cosa muy mal, muy mal... ...la gente no tiene trabajo, todos sin un puto duro como se suele decir... ...y estamos todos ahogaditos. Bajan el sueldo ellos, que son unos ladrones, que cojones... ...de estar pagando siempre los mismos. No lo vemos claro, no lo vemos claro porque este gobierno... ...él dice que lo está haciendo bien, pero ni sombra de lo que prometió... ...cuando se presentó a las elecciones. Dicen que la cosa está bien, pero habrá que verlo al día a día... ...luego las familias y todas las circunstancias... ...dicen que hay esperanzas de volver para arriba y que... ...el FMI dice que vamos muy bien, pero a ver luego. Si no, es que hacen lo que nos dan las ganas, si no es decir... ...porque ellos hacen unas elecciones, ponen mucho y luego no hacen nada... ...y seguimos votándolos, que yo ya llevo dos años sin votar... ...y votamos siempre a los mismos. No se nota al día a día, los precios siguen siendo muy altos de las cosas... ...los sueldos están prácticamente, si no congelados, bajando... ...entonces no se nota. Yo creo que a mí personalmente y a muchos estudiantes no nos representa. Yo no voy a agotar, porque no me representan para nada... ...tener sistema político a mí no me representa. Ya nos quitamos la ropa y vamos de anudos y a nuestros hijos... ...que hacemos les matamos de hambre también, pues me parece súper vergonzoso... ...así no se puede ir por la vida, así que por favor... ...si tienen un bocadito de corazoncito y tienen hijos, piensen en los niños. Son una banda de cabrones, ¿qué quieres que te diga? Suben todos los sueldos, bajan todos los sueldos menos los de ellos. A ver si salimos de esta crisis ya, a ver si es verdad que... ...que empiezan los brotes verdes de verdad.